Margaret Schutlihotsky fue la primera arquitecta austriaca conocida fundamentalmente por el diseño de la cocina de Frankfurt en 1927. Nació el 23 de enero de 1897 en Viena y fallece en enero de 2000. De 1915 a 1919 estudió como la primera mujer en la Escuela de Arquitectura de Artes Aplicadas de Viena, junto con Óscar Snath y Heinrich Tesnau. A esto le van a seguir varias asignaciones para la construcción de viviendas, jardines de parcelas y jardines de infancia. Pero la vida de un personaje como Margaret no se puede resumir únicamente en esto, y es por eso que hoy te traemos 5 datos que no sabías de la vida y obra de Margaret Schutlihotsky. A pesar de la insistencia de su familia e incluso su profesor Óscar Snath de no continuar con sus estudios en arquitectura porque ¿Quién querría que una mujer diseñara su casa? Para 1917, después de insistir con sus estudios, Margaret participa en un concurso de proyectos para la construcción de un barrio obrero, con ayuda de su profesor Snath. Que aún con el prejuicio de que entregaría un trabajo lleno de naturaleza y acuarelas, los jurados fueron sorprendidos con una propuesta que no solo era racional y sistemática, sino que al final ganaría el concurso impulsando lo que sería su vida como arquitecta. Margaret fue una mujer de grandes ideales políticos y sociales que estaba particularmente preocupada por el retraso de los espacios domésticos. Ella creía que las mujeres debían hacerse cargo del diseño de lo doméstico para potenciar su desarrollo y el de su propia familia, teniendo en cuenta que si ellas eran quienes lo usaban, ellas mismas debían diseñarlo. Sin duda, tal pensamiento es propio de una mujer moderna y demuestra la importancia de que las mujeres se empoderen de sus espacios. Además, hay que recalcar cómo se rompen estigmas de limitar a la mujer a un estereotipo en donde solo tienen voz para la parte estética o decorativa de los espacios. Sin duda, esta es la demostración de que el movimiento feminista está presente en todas las áreas, y esto se consolida en esta frase dicha por Margaret. Toda mujer pensante debe ser consciente del retraso que tienen aún los métodos domésticos, y debe reconocer que estos obstaculizan su propio desarrollo y, por lo tanto, también el de su familia. Margaret formuló el diseño de la cocina que tenemos hoy en día. A finales del siglo XIX, las casas tenían una sola fuente de calor. Esta fuente de calor, que podía ser una chimenea o un horno de carbón, se utilizaba no solo para calentarte, sino también para cocinar. Esto llevaba a que las personas durmieran en el mismo sitio en el que se cocinaba y se pasaba el día. A principios del siglo XX llegan dos cosas, la cocina de gas y Margaret Shuttly-Hotsky, con el objetivo de diseñar la casa perfecta que hiciera las tareas domésticas lo más eficientes posibles para perder el mínimo tiempo posible. Para esto, Margaret se planteó ciertos axiomas. El primero es que la cocina debía estar separada de los demás cuartos, esto para permitir una mayor higiene y seguridad. El segundo es que ella quería que, mientras los padres cocinaban, pudieran estar vigilando a los niños que estaban en la sala principal. Otro axioma es que la cocina debía ser lo suficientemente grande como para que dos personas la pudieran usar al mismo tiempo, pero que a su vez fuera lo más pequeña posible para que la clase trabajadora se la pudiera acostear. El último axioma era que la cocina tenía que tener luz natural y una segunda puerta a otro cuarto para hacerla un cuarto más agradable. Basándose en estos axiomas, Margaret diseña la famosa cocina Frankfurt, que empezó como un proyecto para 10.000 viviendas sociales, pero definió cómo entendemos la cocina en la modernidad. Margaret midió milimétricamente todo para minimizar el número de pasos que se dan haciendo las tareas. Algunos de los muchos detalles que tenía la cocina Frankfurt y que de seguro tiene tu cocina son un mesón bajo para trabajar de pie, un lavaplatos con agua fría o caliente, encima del lavaplatos un escurreplatos y un cajón para las basuras. Conceptos que consideramos completamente modernos, pero son originales de Margaret. A lo largo de la vía de Schutli-Hotsky, dos cosas permanecieron constantes. Su compromiso profesional como arquitecta y su profundo compromiso político. Fue miembro del Partido Comunista de Austria durante más de 60 años. En 1940, Schutli-Hotsky decidió unirse a la resistencia antifascista en su tierra natal. Desafortunadamente, su grupo quedó expuesto, ella fue arrestada y escapó por poco de una sentencia de muerte. Es por esto que pasó la mayor parte de los años de la guerra encarcelada en Viena y Baviera, hasta que fue liberada por soldados estadounidenses en abril de 1945. Por esta situación, ella fue vista como una persona no grata por muchos años en su país. Es hasta 1980 que empieza a recibir reconocimiento por su trabajo. Recibe el Premio de Arquitectura de la Ciudad de Viena, también el reconocimiento de honor en las ciencias y en las artes, pero rechaza recogerlo de mano del entonces presidente de la República Austriaca, Kurt Walheim, por su pasado nazi. Como ya lo mencionamos, un arraigado compromiso social y político, junto a una existencia centenaria y pionera, constituyen los dos componentes esenciales para entender la arquitectura de Margaret a lo largo de casi 80 años de profesión. Es una arquitecta revolucionaria, no solo por sus diseños, sino por su destacado compromiso social, en países como Austria, Alemania, Rusia, Cuba, y también por su participación en la ONU. Permaneció muy activa en la profesión, especialmente con proyectos de viviendas y jardines para niños, dando conferencias, y participando en los dos primeros SIAM de la posguerra. Junto con Lina Luz, fue una de las precursoras de la Unión de las Mujeres Democráticas de Austria, donde reclamaba el mantenimiento del sueldo durante enfermedades de los hijos para las mujeres trabajadoras, el derecho a participar en la elección de los estudios y el trabajo de los hijos, un día al mes para asuntos domésticos a las trabajadoras, y, entre otras, el reconocimiento de las labores de ama de casa como una profesión. Casi al final de su vida, recibió numerosos reconocimientos, como el del mérito por la liberación de Austria en 1978, el Premio de Arquitectura de Viena en 1980, la medalla Precht del Politécnico de Viena en 1987, y la Cruz de Honor de Oro, que es el máximo reconocimiento de Austria en el año de 1997. Más allá de la racionalización de los espacios, esta arquitecta deja un legado de compromiso y lucha por una arquitectura más humana que nos acerque a las sociedades libres y justas que esperamos en este siglo. Y estas fueron las cinco cosas que no sabías de Margaret Shudley-Hotsky.